Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en un nuevo Let's Play que comienza hoy en mi canal, se trata de la Amnesia de Dark Destin, un juego que he oído hablar maravillas de él, un proyecto que tenía muchísimas, muchísimas ganas de empezar un Let's Play sobre este juegazo de terror, clasicazo, muchos otros canales lo han hecho y yo, es un proyecto que tenía muchas, muchas, muchas ganas de hacer, pero tenía ciertos problemas técnicos, principalmente no tenía un ordenador potente, ahora ya lo tengo y quería hacerlo en 2.0 porque creo que este juego es idóneo para hacer este tipo de Let's Play, no lo voy a hacer con mi cámara normal, como estáis viendo no estoy utilizando mi cámara web, estoy utilizando otra cámara, me da problemas mi cámara web cuando trato de grabar con el Fraps, deja de grabar la cámara, no sé qué problema tiene es principalmente el problema de la cámara, por lo que voy a utilizar esta otra cámara que tengo aquí, una cámara HD que no uso muy mucho porque bueno, tampoco está muy limitada, pero bueno, para lo que lo quiero, para lo que la quiero, está, vamos, funciona perfectamente o sea que vamos a comenzar el Let's Play del Amnesia, espero que os guste, espero que disfrutéis y yo de verdad espero disfrutar muchísimo con este juego comentaros que es, hoy es 2 de abril, son exactamente, no sé si lo veis, ahí la 1.45 de la madrugada estoy en mi casa, estoy en mi casa, cascos, luces apagadas y vamos allá, iniciar nueva partida sí, vamos allá, cargando bueno, a ver cómo va Triton vale, ya tenemos el control vale, ya tenemos el control bueno, pedazo de castillaco, ¿no? bueno, pedazo de castillaco, ¿no? ¿y ahora? fuego no, agua decía que ¿y esto que en el suelo? bueno, estamos tirados en el suelo, podemos mover la cámara con el ratón vale, nos levantamos bueno, a ver, ratón, miramos alrededor se ha añadido un recuerdo al diario J para hacer rápidamente tus recuerdos, pulsa M asegúrate de consultarlo siempre que puedas sigue el recuerdo líquido y encuentra su nacimiento bueno, miramos alrededor, 360 grados con el ratón vamos a mirar teclas vale, W alante atrás S izquierda A derecha D ¡ey! ¡ey, cómo mola, tío! mirar por las esquinas bueno tenemos una gotera en el castillo sí, parece un castillo vale vale, eso nada bueno bueno, el líquido supongo que será esto que es como sangre, ¿no? vale, y sale de aquí mantén pulsado y mueve el ratón para mover la puerta pulsa el botón derecho del ratón para abrir y cerrar la puerta de un tirón según la dirección a la que estás mirando vale, así se abren las puertas aquí no hay nada tomado tomado y esquero mientras agarras un objeto pulso el botón derecho del ratón para lanzarlo mantén pulsado R y muevo el ratón para girar el objeto R ah, mira que guay, tío y gira vale lo puedo atraer lo puedo separar vale y con el botón derecho lo tiro muy bien ah, vale para eso valen los yesqueros vale, vale, vale o sea que con los yesqueros puedes encender luces vale como esto vale bueno vamos a mirar por aquí va el líquido ey, ey, ey ¿qué pasa, loco? aquí hay algo no vale vale aquí no hay nada el reguero este del líquido sigue por aquí ah, podemos coger la cabeza ¿y esto? no, no podemos hacer más bueno el líquido creo que va por aquí ey ¿qué pasó, tío? puta madre bueno vale vale, un whatsapp no, un yesquero los yesqueros se utilizan para encender velas y otras fuentes de luz del entorno la cantidad actual de yesqueros se muestra en el inventario vale que el inventario es aquí vale un yesquero aceite se utiliza para mantener la llama del farol encendida cuando se agota ya no se puede tirar del farol o sea que podemos encontrar un farol un diario cordura despejado y salud todo está bien vale bueno bueno aquí vemos una habitación hostia que guay podemos coger las sillas tío tomar por culo por ahí bueno yesquero aquí hay un fuego muy bien vale ¿aquí qué hay? aquí hay como una especie de hoja el líquido sigue por aquí otro yesquero nada meca tío que se me enganchó ahí arriba vale nada aquí vemos a ver un cuadro que parece el portal de Belén con los tres reyes magos creo aquí no sé como no sé gente tocando parece gente de clase alta ahí en una fuente con gente tocando atrás no sé y esto parece un pastor con vacas y uno tocando el violín vale joder vale si tío macho bueno aquí ¿qué pasa? ey ey bueno tú bueno 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 ¿qué pasa tío? meca 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 que se me tira al suelo el pavo chaval de la cojone hostia tú bueno hostia mal rollito que me da tío bueno por aquí más líquido bueno otra sala y esa puerta tío bueno a ver esto es una silla que está lleno esto está lleno de líquido eso que hay detrás que es ah vale joder que susto tío ey esquero que suena que suena ¿por qué se ve así tío? no no hay nada bueno hay una sala con luz ahí que da buen rollito aunque fue la que se abrió pero bueno por lo menos hay luz o sea que vamos a entrar a ver ey 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 cago en la leche no puedo ir más para atrás porque pegue con la pared macho y no quiero entrar guau voy a prender una luz una luz una luz una luz cuidado mientras permaneces en la oscuridad tu cordura se condena lentamente enciende luces del torno con yesqueros o busca otras fuentes de luz ah vale entonces supongo que sería lo que me pasó antes que se oía el ruido ese raro vale aquí no hay nada joder estoy dejando todo de sillas por ahí tiradas eh macho vale bueno el un cuadro como de unas lanzas peña fuera de una ciudad con lanzas la crucifixión y el pastorcito bueno nada nos vamos joder da más el mal rollito la respiración del pavo que el juego en sí tío madre hostia tiene un problema de corrientes en este castillo de la hostia bueno el líquido es por aquí pero bueno tú mira donde me meto yo también eh yo también tío es que soy la leche archivos viejos le quedó en la boca un aramático sabor a rosa delicias turcas pensó como las del consulado de Constantinopla bueno seguimos detrás del líquido aquí vemos un libro que pone Manzenreich ni idea bueno tú bueno tengo que prender una luz mira que sitio tío nada por aquí nada bueno tú qué asco hostia va pedazo de cucarachas tío ve que desaparecen chaval hostia qué puto asco vale esquero y esquero estas cajas se pueden quitar también nada nada más nada vámonos de aquí tío me da un mal rollito a la hostia vale el líquido va por esta puerta pero por aquí y venga corrientes de aire a ver cago en la leche hostia me ha cojona de sitio tío libros libros la oscuridad tío a ver esto qué es nada esto brilla qué es esto has tomado el farol cuando estoy en la cita se puede encender pulsando F hombre me daba vida hostia qué guay loco menos mal tío esto se puede abrir o algo y esquero hostia va guay con la luz ahora tío con el farolillo este vale chachi tío vale nada tenemos que ir por aquí esto está cortado aquí aquí hay una puerta en una de estas me va a salir algo de la puerta y me va a cagar en vida tío bueno aquí hay luz con la leche cojones de sitio tío bueno empezamos que pare tío no me da nada de buen rollo no esto no se puede abrir una caja a tomar por culo otra caja por ahí y un yesquero guay bueno esta se puede quitar se puede quitar se puede quitar se puede quitar y esto no se puede abrir no puede saltar oh y esto se abre esto vale perfecto uy un segundo vale perdón aquí que hay tío aquí hay una escoba y esto parece una alfombra enrollada pasando pues esto parece que se acaba aquí y algo importante a ver por aquí esto brilla el faro consume aceite cuando se enciende para mí mismo se aceita el faro da doble aquí en el artículo aceite en el inventario tap 7 y esqueros tengo aceite o sea que esto si lo pongo ah vale y lleno vale 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 ah bueno y este es el farol vale vamos a salir de aquí vale 19 de agosto alexander alexander la sombra perdimos la memoria y ahora y ahora nos dejamos una nota nosotros mismos vamos a coger el farol a ver que hay por aquí para matar alexander bueno estos son trozos de cristal esto es como de una campana tijeras cajas sangre a mogollón bueno esto no puedo coger nada esto es como sangre estos son como brebajes que tampoco creo yo que valgan para mucho a ver que más hay por aquí libros no sé tío pero es el único camino tío ey que es esto voy a ser izquierdo el ratón muevo el ratón la dirección que desees mover la palanca hostia vaya guay pasadizo tío uff quita bicho asqueroso bueno al vestíbulo viajar a Dover significaba pasar por Canterbury se ha asegurado hacerles una visita para evitar el sentimiento de culpa que va unido a desentender a la familia no te he pulsado mayúscula izquierda mientras te mueves ¿cómo? mayúscula izquierda ah, vale, vale, vale vale, vale ya sé cómo se corre vale ¿qué pasa? Alexander ¿está dentro del castillo? en una manera de hablar ven, trae el tierra has ido a la refinería ¿no? no creo que lo tengo ¿está conectado con el... ¿qué llamas? el centro mi catedro más preciosa Daniel y está bien beyond la refinería en realidad está está debajo la very piedra de Benenburg piedra de Benenburg bueno tú y está guarrada es resistente y maleable no se puede romper con las manos ni con herramientas eh M algún tipo de tejido orgánico bloqueo el paso a la refinería ¿se puede disolver? no puedo romper con manos ni con herramientas disolver disolver con ácido una especie de ácido ¿me cae esto? buah no me quedé sin aceite en el farol bueno ¿cuánto llevamos de let's play llevamos 25 minutos? bueno gente pues creo que por hoy lo vamos a dejar aquí vamos a dejar se oyen palomas aquí el primer episodio de let's play de amnesia de dark desden estamos en el vestíbulo ya veis hay diferentes habitaciones hemos desprendido esta especie de visión en esa sala que no podemos pasar porque hay algo como viscoso ahí creo que tenemos que disolverlo con algún producto químico o algo y bueno lo vamos a dejar aquí el primer episodio lo he dicho espero que os esté gustando espero que espero que lo estéis pasando bien yo lo estoy pasando bastante mal pero creo que es solo el principio creo que la que luego más adelante se compone la cosa más interesante pero la verdad es que es un juego que que impresiona da da esa sensación de mal rollo de la que esté conocido el amnesia pues lo he dicho lo vamos a dejar aquí muchas gracias por ver este vídeo muchas gracias por seguir este display y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente juego saludos para todos paz cuidaos